Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Girón de borjagiron.com Bienvenidos a esta nueva emisión, hoy domingo, donde voy a hablaros de un tema un poco distinto de lo que suelo hacer Voy a activar mientras el chat para leer vuestras conversaciones, si estáis en directo Y así puedo responder a vuestras dudas que os vayan surgiendo Bueno, como digo, voy a hablaros hoy de un tema que no es marketing digital, que no es SEO Y que es un tema yo creo que bastante interesante Vamos a hablar sobre cómo crear una buena primera impresión Que es fundamental para aquí, si no me conoces soy Borja Girón de borjagiron.com Si me conoces de hoy, pues sería un buen momento para dejar tus comentarios Y decirme qué te parece, qué te ha parecido esta primera impresión que te estoy dejando Gracias a mi cara, a cómo estoy expresándome, a todo esto que estás viendo, al ambiente Obviamente depende de muchos factores, depende de si estamos en persona, si es en digital, si es a través de un blog Si es a través de un podcast, si es a través del vídeo en directo Si te estoy mirando, ¿no? Que también es un punto bastante importante Y bueno, como os digo, os voy a comentar estos siete puntos más uno extra Que no va a salir aquí, ahora os pondré aquí justo en cuanto empiece esta emisión Os pondré los siete puntos, os iré comentando estos puntos Siete o ocho, no me acuerdo, más uno extra que no he puesto por aquí Así que recordádmelo por si acaso se me olvida, pero espero que no Porque creo que es bastante interesante, es algo que podemos aplicar en nuestro día a día A nuestra vida, en nuestras relaciones, para hacer amigos, para conocer gente Para llevarnos mejor con las personas Y creo que es un tema bastante importante y bastante interesante Y de hecho son técnicas que al final usan mucho los vendedores, los psicólogos, etc Así que, bueno, van a ser técnicas muy muy sencillas de aplicar Que os vais a dar cuenta enseguida Y luego os voy a comentar pues algunos truquillos también para aplicar estas técnicas Y mejorar vuestra primera impresión Voy a ver si me habéis dejado algún mensajito por aquí Buenas tardes Jesús, Laurin, por aquí mucha gente, José Ramón, buenas a todos Comentaros que estoy emitiendo a través de Facebook Live, a través de Periscope Y a través de mi canal de YouTube Así que podéis dejar comentarios por ahí Podéis darle a me gusta y podéis compartir Justo que nada, empieza la emisión Empiezo a comentaros todos estos temas tan interesantes Por aquí pone Jesús Tan tan importante el tema en todos los ámbitos de la vida Efectivamente, así que bueno, pues he recopilado una serie de consejos Algunos de mi propia cosecha, otros de algunos expertos Así que bueno, creo que puede ser un tema bastante interesante Comentaros que tenéis en triunfacontublog.com Los cursos donde os explico exactamente cómo estoy haciendo todo esto Y cómo podéis hacerlo vosotros para implementarlo en vuestra estrategia de marketing digital Además, si habéis visto algunas de las emisiones que he hecho estos días Podéis haber comprobado cómo estoy empezando a transmitir los episodios de mi podcast Que tengo grabados, los emito en directo a través de Facebook Live, a través de Periscope Y a través de YouTube Live Lo cual hace que ya se quede subido el vídeo en YouTube Porque hay gente también que le apetece escuchar las emisiones, los episodios de mi podcast De SEO para bloggers, de Triunfa con tu blog y de un minuto podcast a través de YouTube Aunque obviamente el formato ideal y por el que están creados es utilizar la aplicación Apple de podcast Que viene instalada ya en vuestro iPhone o en vuestro iPad O la aplicación que queráis, Spreaker, iVox, hay un montón que podéis instalar en cualquier dispositivo móvil Smartphone Así que bueno, es una opción si no sabéis lo que es un podcast Entrad en triunfacontublog.com, por aquí lo tenéis Y buscad la sección de podcast y es gratuito Y vais a aprender un montón No solo de los míos, sino hay un montón de información De videojuegos, de noticias, de tecnología, de SEO De todas las cosas que os apasionen Del cine, cualquier cosa que os guste De series, ahí vais a encontrar un podcast Bueno, vamos a empezar con la transmisión de hoy Con el tema de hoy, muchísimas gracias si me estás viendo desde YouTube Si lo estás viendo en repetición, sabes que puedes compartirlo Y como digo, voy a hablar sobre cómo crear una buena primera impresión En 9 segundos, 8, 7, vamos a empezar Podéis dejarme cualquier sugerencia sobre nuevas cosas ¿Por qué no aceptas supercorazones? Sí que los acepto Lo que pasa que al emitir desde el sistema que estoy utilizando, desde OBS No funcionan, no sé por qué no salen Estoy utilizando Restream para emitir en varios dispositivos a la vez Y por eso yo creo que parece que no funciona Tendré que empezar a hacer algunas emisiones en directo Voy a ver si puedo poner esto por aquí Algunas emisiones desde el móvil directamente Voy a poner la cuenta atrás La cuenta atrás por aquí A ver si sale ya la cuenta atrás Bueno, sale por aquí Voy a quitar ya mi nombre Que ya lo conocéis todos Ya habéis entrado por aquí La cuenta atrás de 20 minutitos Para no alargarme Y para comentaros todos los puntos lo antes posible Voy a poner ya los puntos Y voy a empezar ya directamente a hablaros sobre ellos Esto ya lo quito Como digo, creo que es un tema bastante interesante Podéis comentarme desde dónde me estáis viendo Porque yo lo estoy viendo todo desde un mismo sitio Sí que me sale desde dónde comentáis Pero así podéis comentar algo muy sencillo Y podéis ponerme Te estoy viendo desde YouTube Te estoy viendo desde Facebook Te estoy viendo desde Periscope Bueno, son los tres sitios ahora mismo Donde estoy emitiendo Así que bueno, como os digo Os voy a poner por aquí los puntos Y voy a echarle un ojo primero a Facebook Para ver si hay gente por aquí comentando algo Porque se monitoriza de una manera un poco distinta Y de hecho ahora mismo no me está cargando Así que no sé qué puede estar pasando Si estará funcionando o no Esperemos que sí Bueno, si hay alguien de Facebook Comentadlo Y espero que más adelante Este funcionando Por aquí en principio Me pone que está emitiendo Estoy utilizando el software Stream Tenéis un cupón descuento En triunfacontublog.com Por si hay alguien Que quiere utilizarlo Y emitir en todas estas plataformas a la vez Bueno, voy a empezar ya Que si no se nos va el tiempo Os he preparado ocho puntos Más uno extra Que os comentaré después Para los que os quedéis hasta el final Me voy a acercar Porque tengo el zoom puesto Para que se vea un poco difuminado El fondo Y a mí se me vea un poco mejor Bueno, el primer punto Para crear una buena primera impresión Que esto es fundamental Para cualquier negocio Para cualquier persona Para tu vida personal Es tener en cuenta Los sentimientos del otro Cuando hablas con una persona Por aquí os podéis comentar Es más difícil que yo vea Según los comentarios Puedo hacerme una idea Pero puedo ver Si la gente está un poco agresiva Si la gente está muy calmada Si la gente tiene estrés Y esto es lo que tienes que fijarte En un primer momento Para tú intentar Ser compatible Con estos sentimientos Que estás viendo Que está demostrando esta persona Y identificarte Y ponerte en su lugar Ya me adelanto un poquito Pero intentar No sentir pena Si es tristeza Pero sí Estar en su misma sintonía No sé si me explico Pero básicamente es eso Identificar en qué Con qué sentimiento Qué está demostrando esta persona Para aceptarlo Para intentar Ponerte tú también En esa misma Si alguien está muy estresado Ponte tú también Un poquito estresado Para que esta persona Se sienta más identificada El segundo punto Muy importante Es la primera impresión Normalmente necesitamos Dos, tres segundos Para hacernos una idea De una persona Si nos presentan a alguien Casi lo primero que vamos a hacer Es darnos la mano O dar dos besos Dependiendo el país Tened muy en cuenta También Cómo se hace Esta primera impresión Cómo se realiza Este primer acercamiento Si es con dos besos Si es con tres Dependiendo del país Si es un apretón de manos Entre personas Si es más distendido Si es con unos colegas Ahí para tomar algo Si es algo de trabajo Obviamente Pues hay que tener muy en cuenta Que normalmente Se da la mano Se da un apretón de manos El apretón de manos Es una ciencia Hay un montón de formas De aprender esto Básicamente Intentas ser coherente Se intenta dar Estrechar la mano De forma correcta No sé si por aquí Más o menos Se puede apreciar por aquí Pero De forma concisa De forma segura Sin apretar demasiado Y sin ser demasiado flojo Ya os digo Ya no soy experto En estas cosas Pero que Que dé una sensación De seguridad Pero sin pasarte No a lo Donald Trump Que Donald Trump Ya sabéis Si buscáis Apretón de manos Donald Trump Vais a ver un montón de vídeos Donde a cualquier persona Le hace así Y se pone él por encima Como yo soy mucho mejor que tú Solo con un apretón de manos Pero esto es muy importante Tenedlo en cuenta Apretón de manos Buscad información Si queréis por internet Intentad practicar Con un amigo Para luego Cuando se dé la situación Y muchas veces El tema del sudor Y todas estas cosas Hay que controlarlas un poquito Porque esa primera impresión De ¡Ay! Ostras Esta persona está sudando Y me ha pasado su sudor Primera impresión mala Y las primeras impresiones No se pueden cambiar A lo largo de mucho tiempo Incluso años Puedes ir mejorando esta situación Pero muchas personas Si les preguntas Oye ¿Qué pensabas de mí En esa primera impresión? ¡Uy! Pues yo pensaba que eras no sé qué Y hasta que me di cuenta Y te fui conociendo Hay que intentar cambiar esto Para adelantar las ventas Para mejorar esta primera relación Para conseguir mejorar Las relaciones entre las personas Que es fundamental Que somos seres humanos El tercer punto fundamental Ponte en su piel Ponte en su lugar Si estás viendo que está estresada Como hemos visto en el primer punto Si estás viendo que esta persona Va a necesitar ayuda Ponte en su lugar Yo por ejemplo Aquí me intento poner en vuestro lugar Estáis ahora mismo de espectadores Yo también soy espectador Yo veo transmisiones de Periscope Veo vídeos de YouTube Veo vídeos en Facebook Live Entonces me pongo en vuestra posición ¿Por qué estoy montando todo esto? Porque yo creo que el tiempo Es fundamental Os ayuda a vosotros a saber Cuando va a terminar esta emisión Para no decir Esto se va a alargar muchísimo Por eso intento centrarme Por eso te pongo al principio Mientras se va conectando la gente Y te voy hablando un poquito Y haciendo un resumen De las cosas que voy a hacer Que en 5 o 4 minutos Va a empezar la emisión Mientras la gente se conecta Etcétera Por si tienes que hacer algo Te da tiempo Todas estas cosas Me pongo en vuestro lugar Me pongo en mi lugar Cuando soy espectador Y me gustaría tenerlas Para poder Consumir el contenido Que realmente me interesa Y esto es fundamental Ya os digo Aquí al emitir vídeo en directo En vuestro blog En vuestro canal de YouTube En vuestro día a día Cuando emitís algo O cuando conocéis a alguien Emitís algo en vuestro día a día Bueno Cuando conocéis a alguien en persona Poneros en su lugar Si queréis transmitir Lo que queréis transmitir Si queréis demostrar Que son unas personas seguras Que tenéis conocimiento Todo esto se practica Y es muy importante Que lo practiquéis Esto es uno de los puntos No sé si lo he puesto por aquí Pero fundamental Que practiquéis Que no es el extra El extra es otro Que os voy a comentar después Sé su espejo Esto también es una técnica Muy interesante Y es que si una persona Está todo el rato Resoplando Tú también debes resoplar Obviamente aquí me voy a adelantar Pero no te pases No empieces tú Tú también ahí te pongas a resoplar Porque tiene que ser De la manera más natural posible Pero si él cruza las piernas Luego las descruza Pues al cabo de unos segundos Tú también las cruzas Y esto el cerebro Va identificándose Y va viendo que esa persona Hace cosas parecidas a ti Así que pues puede ser una persona De confiar Tanto como tú eres Y si tú miras todo el rato A la derecha O esa otra persona Mira un poco de vez en cuando A la derecha Tú también deberías De vez en cuando Echar un ojo a la derecha Si mira hacia arriba Pues también Si hace así De vez en cuando Pues tú también deberías Fijarte en lo que esta persona Con la que estás hablando Está haciendo Para hacerlo tú también De una manera natural Como digo Esto es un Los seres humanos Si todos salimos corriendo De repente Tú también te unes Sea lo que sea Por si acaso Aunque no pase nada Tú también sales corriendo Y esto es porque Ves a otras personas hacerlo Estos son las No sé si es exactamente Las neuronas de espejo Buscadlo en internet Pero al final Los seres humanos Hacemos y nos sentimos Identificados con gente Que hace las mismas cosas Que nosotros Y esto es un truquito Que os aconsejo Que utilicéis La forma de hablar También es muy interesante Yo hablo normalmente Bastante rápido Lo habréis comprobado En esta emisión Y muchas otras Y si estás hablando Con una persona Un cliente Un posible cliente Que él es más pausado Que habla más tranquilo Que enfatiza más Algunas palabras Tú también deberías Tomar esto en consideración Y unirte a esta forma De hablar que tiene esta persona Para que se sienta Más identificada contigo Para que se sienta Más tranquila Y para que al final Os sintáis en esa Mayor conexión Para llegar a hacer negocios Para ser amigos Para todo lo que implica Tener una buena relación Con otra persona O con otras personas Si estáis transmitiendo Por aquí Como digo Esto ya es cada uno ¿Vale? Obviamente no fuerces nunca Y sé tú mismo Que es fundamental Pero intenta tener en cuenta Estas consideraciones Si alguien habla muy rápido Si alguien enfatiza Intenta tú también Unirte a esa tendencia Preocúpate Fundamental Este punto El sexto Yo me tengo que quedar Con alguno de los puntos Que os he comentado Que os estoy comentando Es que te preocupes realmente Por lo que te está contando Por los problemas que tiene E intentes buscar una solución No sé Si tú tienes la solución En mi caso Si yo tengo mis cursos Y alguien necesita más visitas Si alguien necesita Vídeo en directo Si alguien necesita Aprender a crear un podcast O Google Analytics O cómo crear un blog Lo tienes aquí En triunfacontublog.com Pero si veo Que alguien necesita otra cosa Algo que yo no sé Algún conocimiento De copywriting De diseño avanzado De diseño lo que sea Si conozco a alguien Y me están preguntando por ello O si conozco la respuesta Y sé cómo buscarla Yo la busco Y doy la respuesta O le pongo en contacto Con otras personas Y esto es fundamental Preocúpate realmente Por los problemas Lo que te está comentando Escucha Muy importante El tema este de escuchar Que yo muchas veces No escucho Porque voy un poco A mi bola muchas veces Pero intenta escuchar Y al final Cuando te preocupas De las personas Es cuando empiezas A ver resultados increíbles Yo en mi ahora mismo En borjagiron.com En mi blog Si entráis En casi cualquier página Os va a salir un mensaje Que tengo puesto Con una aplicación Que se llama ManyChat Uno de estos bots Famosos que están Poniéndose de moda Ahora de Facebook Y lo único que te pregunto Es Echadle un ojo Entrad ahora mismo Si queréis En un momentito Os doy 5 segundos Y si no lo hacéis Apuntároslo ahora Porque si entráis En borjagiron.com En casi cualquier sitio Vais a ver Que os sale una especie De pantalla Donde te pregunto ¿A qué te dedicas? Y después te pongo Coméntame un poco A qué te dedicas Y para ver Si podemos colaborar En algo O para ver Si te puedo ayudar Y esto Realmente está funcionando Muy bien Porque no te estoy diciendo Oye visita mi blog O visita esto O cómprame esto Estoy preguntándote a ti ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y si yo te puedo ayudar Genial Si no te puedo ayudar Pues nada Tan amigos No pasa nada Y aquí ya está Pero es muy importante Que te preocupes realmente Por las personas El séptimo punto Vestimenta Si vas a conocer Personas multimillonarias Obviamente intenta ir Con traje O como vayan ellas Estas personas Si estás en un modo En la playa Con bañador Con otras personas No te presentes allí Con traje O con vaqueros O con camisa La gran Larga Muy importante este tema O sea Siempre para estar más integrado Y para conocer A nuevas personas Pues intenta Utilizar la vestimenta Que van a utilizar Estas personas Por eso normalmente Cuando vas a salir de fiesta Siempre acabas preguntando A estas personas Oye ¿Qué te vas a poner? Vas a salir con camiseta Con polo Con camisa Con pantalón largo Con pantalón corto Ya lo hacemos de forma natural Porque así nos sentimos más a gusto En el ambiente En el que vayamos a estar Y el octavo punto Ahora os comento El siguiente El punto extra Es que investigues Si vas a conocer a alguien Si vas a emitir vídeo en directo Y se van a conectar Unas personas Si vas a dar una ponencia Para un cierto número de personas Investiga ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen? O si vas a tener Una entrevista de trabajo Investiga un poquito ¿Quién te va a hacer la entrevista? Que esto es muy fácil Con Linkedin Investiga un poquito Sobre la oferta de trabajo Investiga sobre la empresa Investiga qué preguntas Las 10 preguntas más típicas Que te pueden hacer En plan ¿Por qué has estado en el paro? Esto Juan Maranda Ha comentado Ha puesto un tuit antes Que está muy bien Con las 10 preguntas típicas De una entrevista De trabajo Y suelen hacer Siempre las mismas O sea que es en plan ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿Tu mayor defecto? ¿Por qué te has pedido De alguna empresa? Y todas estas cosas Si las tienes preparadas Pues adelantas un montón Estás haciendo un buen trabajo Investigación Y al final Te vas a sentir Mucho más a gusto Vas a ser Mucho más Vas a confiar Mucho más en ti mismo Y te van a salir Mucho mejor las cosas Y con esto Pues igual con las personas Oye vamos a conocer A un número Te voy a presentar Luego a estas personas Pues échale un ojo En sus perfiles sociales Y así puedes sacar Incluso conversaciones De Ah pues sabes que a mí me gusta El pádel Me gusta el fútbol O yo soy del Real Madrid O del Real Valladolid También Obviamente si eres del Barça Y el otro Y es del Madrid Intentanos sacar Estas conversaciones O si una persona Es muy religiosa Y el otro es ateo Intentanos sacar Estas conversaciones Que pueden llegar A ser bastante polémicas Política Tampoco suele ser ideal Entonces bueno Todas estas cosas Son interesantes Para causar Una buena primera impresión Espero que os hayan servido Ahora miraré Los comentarios Y podéis comentar Siempre esto se va a quedar Guardado en Youtube Y responderos las dudas No soy ningún experto En primeras impresiones De hecho Lo que sí que me gustaría Es que me dijerais Qué impresión Os he causado yo Si me conocéis ahora O si recordáis Cuando me conocisteis Desde donde fuera Desde Youtube Vídeo en directo Desde mi blog Desde televisión Desde cualquier sitio Desde el podcast Comentadme Cuál es la primera impresión Que al final Muchas veces Nosotros mismos No nos damos cuenta Si es una buena Una buena primera impresión Una mala y luego cambia Etcétera Y eso Tener ese feedback Ese conocimiento Es súper positivo Para mejorar Como digo El punto extra Muy 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 importante Es el tema de Mira os voy a comentar Ahora mismo Antes un poquito Una cosa que quiero comentaros Por aquí Y ahora me meto en eso Porque voy a hablar Sobre el tema este El extra Que os quiero comentar Voy a dejar por aquí esto Voy preparando Esto Vale Por aquí Y transmito por aquí Mirad Este libro Que está por aquí Está ya en Amazon En preventa Echadle un ojo Porque son 33 técnicas De persuasión infalibles Si buscáis en Amazon Borja Girón Lo vais a encontrar Que sale en preventa Ahora mismo Está ahora mismo A 50% de descuento Así que si lo compráis Os lo agradezco enormemente Y además Lo vais a recibir El día 1 de octubre Os saldrá en vuestro dispositivo Kindle Está solo en formato De momento Va a estar en formato Solo digital En formato papel No estoy seguro Si lo voy a lanzar El tema de papel No me acaba de convencer Pero bueno Comentádmelo Si me pasáis una captura De la gente que lo compre A través de redes sociales En plan Ya está Una vez que lo compras En preventa Te sale la confirmación Me lo pasáis Y tendréis un regalito Así que bueno Además del 50% de descuento El extra Del extra Os hablo también En el libro Es una de las técnicas Que os comento Muy importante Es aprenderte el nombre Y nombrar A estas personas Por su nombre Si alguien por aquí Comenta Os gusta Mira voy a echarle un ojo También por aquí Al chat Por aquí Mary se ha conectado Por aquí se ha conectado Isa Por aquí se ha conectado Bueno un montón de gente Mario Ramos David Vamos vamos Tengo que subir ahora En el chat Para verlo Laura Carlos Desde Periscope Raúl Bueno un montón de gente Ivonne Laurin Jesús José Ramón Bueno Si me acuerdo Si estáis en una conversación En directo Con alguien Una persona Y nombréis Le decís su nombre De vez en cuando Es una de las cosas Más poderosas Y con las que mejor te sientes Cuando alguien te dice Ey Borja Qué tal estás Cuánto tiempo Y tú te dice Ay no me acuerdo Cómo te llamas Te sientes mal Por eso Así que muy importante Hay técnicas para recordar nombres En el libro Por aquí Os comento algunas de estas técnicas Que esto es muy muy importante El tema de acordarte del nombre De utilizar algunas técnicas Para acordarte de los nombres De las personas Y que no se te olviden Que seguramente es una de las cosas Que más nos pasa A casi cualquier persona Que se nos olvida El nombre de las personas Pues hay técnicas para recordarlas Y es fundamental Como digo Yo ahora os he nombrado por aquí Que te nombren Y te digan en cualquier podcast Ah las reseñas de no sé quién Que yo también lo hago O por ejemplo Que hablas con alguien Y le digas Ah pues mira Borja Qué es todo más Estoy pensando en hacer esto No te pases y digas Ay Borja Pues no sé qué Borja has mirado esto Borja oye Porque ya cansa Pero Como todo Un nivel medio Pero tener en cuenta Esto del nombre De citar De decir el nombre De las personas Y que estas personas Vean que realmente Te acuerdas de ellas Que saben tu nombre Que has estado Al menos interesado Y que eres capaz De recordar el nombre Es algo fundamental Para que absorba Una primera impresión Que normalmente Te presentan a varias personas Y se te olvida el nombre Y luego ya No vas a volver a preguntar El nombre Hay técnicas para acordarte De estos nombres Y si tienes que preguntar En una segunda instancia El nombre de esta persona No hay ningún problema Porque él seguramente También se haya olvidado De tu nombre Entonces podéis aprovechar Pero que no se te olvide después Bueno pues Estas son las técnicas Trucos Nueve trucos Que os he comentado O diez al final Para causar Una buena primera impresión Creo que os pueden ayudar A mejorar ventas A mejorar productividad A mejorar relaciones personales En vuestro día a día Y bueno Espero que hayáis sacado algo Que alguna de estas técnicas Os haya ayudado Comentaros Echadle un ojo en Amazon Buscáis Amazon Borja Girón O 33 técnicas De persuasión infalibles Y si lo compráis Como digo Mencionadme en Arroba Borja Girón Mandadme un email Cualquier cosa En triunfacontublog.com En borjagirón.com Y como os digo Os mandaré un regalito Bueno Sale el 1 de octubre Decidme que os parece La portada Muchos de los que estáis En Que sois suscriptores Os pregunté Que título elegir Que portada También algunos de vosotros Y yo creo que al final Bueno Creo que es un trabajo De portada Bastante bien Y luego Sobre todo el contenido Que creo que Os va a gustar bastante Así que Echadle un ojo Porque os puede ayudar Si sois emprendedores Si estáis trabajando Si estáis en el paro Os puede ayudar bastante Este libro De 33 técnicas De persuasión infalibles Bueno Comentad Si tenéis cualquier duda Buena impresión siempre Borja dice Meri Muchísimas gracias Por aquí hay gente Merava Nasilsen Gente turca Benispanoligem No sé si alguien Algún inglés Por aquí Bueno Hello How are you Hello everybody Hello everyone Bueno Y si tenéis cualquier duda Podéis comentar ahora Y si no pues ya ha terminado Termina en un minuto Esta emisión Como digo Que no quiero alargarme Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por compartir Por entrar en BorjaGiron.com Echadle un ojo Al bot que os he comentado Y si queréis ahí Escribidme Pues podéis escribirme Directamente Y hablar conmigo Que yo estoy respondiendo A todos los comentarios Todas las sugerencias Que me dejáis Desde BorjaGiron.com Comentaros también Que he puesto un nuevo episodio Una nueva lección En el curso de podcast Donde os explico Cómo estoy transmitiendo Gracias a OBS Los episodios De mis podcasts En vídeo en directo En Facebook Live En Youtube Y en Periscope Se pueden transmitir En más sitios Y he creado ya la lección De hecho la he creado hoy Y la he subido ya hoy Y eso normalmente Sale en los lunes Pero no quería Haceros esperar tiempo Porque hay gente Que ya me ha preguntado Por cómo lo estoy haciendo Como digo En triunfacontublog.com Bueno Pues si tenéis cualquier duda Cualquier sugerencia Escribidme Voy a ver en Facebook Si alguien ha comentado por aquí No sé si está funcionando Yo creo que se ha parado La conexión a través de Facebook Pero bueno Voy a recargar Por aquí No sé si alguien Me está viendo en Facebook Si está llegando hasta aquí Parece que se haya parado Espero que haya seguido transmitiendo Según Restream Me está emitiendo Así que luego le echaré un ojo Bueno pues nada Muchísimas gracias Como digo a todos Gracias por conectaros La emisión ya ha terminado Así que podéis iros Si queréis Espero que os haya resultado De interés Que apliquéis estas cosas Voy a poner Directamente A ver La pantalla final Para que se quede por aquí La captura Y nada Como digo Muchísimas gracias a todos Gracias por conectaros Gracias por compartir Gracias por suscribiros En triunfacontublog.com Recordaros que van a subir Los precios Esta noche O sea en cuanto ahora A las 12 de la noche Van a subir los precios Si alguien está pendiente De apuntarse A la plataforma de cursos De triunfacontublog.com Aprovechad ahora O porque si no Luego vais a tener que pagar más Hay un montón de lecciones Crear un blog Podcast Etcétera Echadle un ojo Triunfacontublog.com Muchísimas gracias a todos Gracias por conectaros Y nos vemos En próximas emisiones Hasta luego ¡Gracias!